Música Amigos de Zona VIP Web, qué gusto saludarles. Como les tenemos acostumbrados, seguimos compartiendo con buen talento. Talento, desde que se acuerda de nuestro estado Táchire viene a visitarnos. Nos honra hoy conocer un poco más a Pedro Alonso. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz aquí en el estado Táchira, pasándola genial. Desde que llegué el día de ayer, realmente me siento muy relajado, me siento como en casa. El clima fabuloso, todo marchando excelente. Del clima no podíamos dejar de hablar porque está buenísimo. Yo espero en esta entrevista no nos haga falta tiempo porque tenemos que hablar de nos hizo falta tiempo. Explícanos tú mejor de esto. Mira, esta canción lindísima del maestro Armando Manzanero fue un tema que hice en featuring con Nelson Arrieta. Bueno, es una canción que se está ganando al corazón de los venezolanos. Ya tengo tres meses aproximadamente haciéndole promoción. Llegó a... se posicionó entre el top 20... Entre los primeros 20 puestos de una de las carteleras más importantes de Venezuela. Entonces, por eso seguimos dándole el impulso. Ahora estamos por acá, vamos a seguir a Mérida. Después voy a seguir por Oriente, lo que es Maturín, Puerto la Cruz, Cumaná, Ciudad Bolívar, etc. La letra de esta canción, ¿qué nos cuenta? Mira, es una canción que tú la puedes ver desde distintos puntos de vista. Porque está muy claro el tema, nos hizo falta tiempo. Pero en mi caso yo la asocié a mi familia, a mis abuelos. Que bueno, yo por el trabajo y por otras cosas que yo tuve que hacer después que crecí. No les dediqué el tiempo suficiente a ellos, entonces yo sentí que me hizo falta para compartir con ellos. Lo puedes ver desde el punto de vista amoroso de una pareja que le hace falta compartir. O bien sea porque la pierde, o porque ya no está, o porque se dejaron. Es una letra interesante, es una letra que vale la pena que la escuchen y la analicen. Es una letra interesante y además es un ritmo buenísimo, al menos para quienes sabemos bailar. ¿Qué le dices tú a tu gente, los que no saben echar ese pasito de la salsa? ¿Por qué tú dices al menos a los que sepan bailar? ¿Qué pasó? ¿Hay mal pie por acá? No, no, por esta parte no. ¿Pero qué le dices a tu gente, a los que no saben bailar salsa? Mira, la salsa es fácil. Yo digo, como yo la aprendí, yo la aprendí contando. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. El que lo practica lo aprende muy rápido, realmente. Eso no es tan complicado. Vamos a portarnos serio nuevamente. Y el tema ya cuenta con un videoclip súper bueno. ¿Qué tal fue la experiencia de grabación en la ciudad capital? Tremenda experiencia. Dos días de rodaje con un equipo increíble, Will Romero de productor. Y tenemos a Patricia Schwarzgruber como mi novia en el video. Fabiola Tobar como la novia de Nelson en el video. Fue un momento mágico. No hubo ningún contratiempo. Lo único así detallito, porque sabes que siempre hay una anécdota, fue que pasó un carro todo loco ahí a las dos de la mañana. De que vienen unos encapuchados. Y entonces, por supuesto, que todo el mundo salió corriendo. Y era en juego. Gracias a Dios. Es que ahora que me dices que estaban grabando a las dos de la mañana y con la actual situación de nuestro país, pues eso asusta a cualquiera. Sí, bueno, porque el video arranca, si tú lo ves, es una escena en moto. Y eso, pues en el día, en la Avenida Libertador, hubiese sido poco factible. Sí, bueno, pero fue una buena experiencia entonces. Súper arriesgada. Adrenalina pura, Viviana. Adrenalina pura. Y tienen que ver cómo Nelson y yo vamos ahí en esas motos a 140, 160. Bien, podríamos decir que el 2017 apenas comienza. Estamos todavía en el primer trimestre. ¿Cuáles son los planes para este año? ¿A dónde esperas llegar? Mira, ya hay otro video en camino. Hay muchísimas ganas. Hay una programación, por lo menos, de lanzar dos temas más en lo que será este año 2017 con su respectivo video. Y, bueno, algo por redes también. Estoy haciendo también unos lyric video para promocionar el resto del disco porque si no me tardaría mucho en promocionar el disco y ya estoy elaborando temas nuevos para lo que será mi segundo disco. Entonces, yo no he parado. Yo no he parado. Mega interesante. Hace unos minutos mencionaba la actual situación de nuestro país. Que para nadie es un secreto, pero a su vez tenemos muchas cosas buenas por contar. Por ejemplo, tú me estás comentando en este momento que no paras de trabajar y tienes miles de proyectos y así infinidad de personas, talento emergente y ya talento con trayectoria, pues siguen trabajando y eso es algo que las personas tienen que valorar. Por eso, por último, quiero envíes ese mensaje a toda esa generación de relevo que quizás apenas quiere empezar a dar esos primeros pasos, ya sea en la música o en cualquier otra área, pero que quizás le da miedo porque pues no va a ser fácil. Pero para nadie lo fue, ni en la mejor época supongo, ¿no? Sí, es que lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, no tendría sentido que te llegue el éxito fácilmente. Toca luchar, toca trabajar, toca pues entregarle todas las ganas y el límite es el cielo y aparte que otras palabras que yo utilizo, el límite está aquí. Si tú dices no puedo, no puedes. Y si tú piensas y crees en que sí puedes, seguramente algo lograrás. Bien, entonces redes sociales y un saludo para todas las personas que nos están viendo a través de Zona VIP Web. Sí, bueno, por aquí Pedro Alonso, les comento mi página web pedroalonzomusic.com y el resto de las redes sociales arroba pedroalonzomusic, los invito a ver mi video de Nos hizo falta tiempo hasta el último segundo para que puedan entender la historia completamente porque es una historia de película. Bien, y a ustedes muchísimas gracias por siempre estar pendientes de nuestro portal web. Yo soy BrengerJ en Instagram y todas las redes sociales. Se los agradezco una vez más y sigan queriendo mucho Venezuela, trabajando mucho por Venezuela, que muy pronto vamos a tener una mejor sensación, ¿no es así? Así será, así será, claro que sí. ¿Y qué tal si despedimos con Nos hizo falta tiempo, por cierto? Vale. Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, inventar una aventura, dedicarse a la locura, dibujarte los antojos, descifrar que hay en tus ojos. Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo por vivir. ¡Suscríbete al canal!